Me chiflago en mi tristeza, te evoco y veo que has ido De mi pobre vida paría solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio juego de remanches cuando vos, pobre, percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos todo una bacana, la vida te ricanta Los morlacos del otario los tiras a la marchanda Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés y se la cargas Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sea una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos Que te abrace en las paradas con capillos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado muere viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Si te hace falta un pedno